Le hice una promesa al escritor Aquel en mi interior No te guardaré mi corazón Sabes que mis versos yo te doy El sujeto soy yo Formas parte de la adoración Lo nuestro no tiene conjugación Parece un signo de interrogación Me pones todo el día gris Quiero ver y hacerte reír Aunque tus labios sepan anís Pues en papel lo escribiré ¿Qué voy a hacer? En algunas cartas O mi tiempo os da tal parecer Quisiera hacerte de mi propiedad Palpar tu intimidad Rosario copular Hay veces no te dejo de pensar No hay visitas en mi hogar Con quien dialogar Tú y yo nunca estará en una oración Será que ya aprendimos la lección Me pones todo el día gris Quiero ver y hacerte reír Aunque tus labios sepan anís Pues en papel lo escribiré ¿Qué voy a hacer? En algunas cartas O mi tiempo os da tal parecer Me pones todo el día gris ¡Me pones todo el día! ¡Me pones todo el día! Tengo aquella cicatriz Esa que no me deja dormir Esa que tú me hiciste en abril Me pones todo el día gris Quiero ver y hacerte reír Aunque tus labios sepan anís Ya me cansé de ti escribir Atentamente un admirador No pondré firma, tú sabes quién soy Pues en papel lo escribiré ¿Qué voy a hacer? En algunas cartas O mi tiempo os da tal parecer Adiós, adiós Mujer